Un magnético 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 Ántrico y divino Ávidos por sentir la incertidumbre y el misterio de abrazar nuestra piel Locos por seducir, aprovechar nuestro amor Un momento y ordinario después Solo acompañarte los peleños los dos Busco mil maneras de comer rastro Quiero ser más atlético, frenético, distinto No tengo miedo de la atracción Sigo mi camino gobernado por instinto Es mi secreto, mi salvación Ser más atlético es mi destino Tan cabrón, ántico y divino ¡Los miembros! Tan cabrón, ántico y divino me pedí obligación, ya los quiero, bebernos los dos, acción y regalo, acción. Quiero ser magnético, celético, distinto, no tengo miedo de la atracción, sigo mi camino gobernado por instinto, es mi secreto, mi salvación. ¡Gracias!